Ante todo, buenas tardes. Esperemos que este año nuevamente todos juntos, las vacaciones, la colonia, y que sepamos cómo vienen estas cosas, chicos, porque estas cosas... Hubo mucha gente que trabaja para que ustedes estén en la colonia y la pasen bien. Sin duda, el primero, el más importante, sin duda, el Padre Joaquín, una persona que el día que no la tengamos acá, en Comodoro, la vamos a extrañar y mucho. Después, Pablo, con toda su gente, la verdad que un trabajo que en una época muchos no apostaron a esto, pero sin duda que es un gran placer ver tantos chicos y cada vez más. A Panamérica Energy, una operadora que saca petróleo en Comodoro y Gadavia, pero que entiende también que en el petróleo hay que ayudar a la gente y sobre todo a los chicos. A los chicos, al proveedor del agua, el sponsor del Padre Joaquín, y los concejales, otra, aparte también la gente de salud, que le van a dar unos kits para enseñarse y cuidarse la boca. Así que nada, a los profes, esperemos tener un mes muy bueno, un mes de mucha alegría, y que de acá salga mucha amistad, mucho conocimiento y que entendamos que tenemos un gran barrio también, el Petrobel y el Balcón. Los barrios de Comodoro son grandes barrios. Así que nada, chicos, disfruten y vamos con todo. Gracias Padre, gracias al líder de este patio, que es el señor Pichintines, con un gran aplauso. Y a todos los líderes que están con él, que son todos jóvenes, que han entendido esta filosofía del patio abierto. Esto no es una cosa simple, esto es un trabajo que se viene haciendo hace años y se tiene pertenencia, se tiene cariño, se tiene alegría, que es lo que están trabajando hoy. Pero ante todo hay un equipo atrás, que estamos acá enfrente, todo este equipo es el que logra. Y el que está acá al lado nuestro es el otro equipo que hace posible que esto se pueda sostener.